¡Hola gente! Aquí está un nuevo vídeo, estamos en un nuevo directo de Dead Space. Hoy venimos con cosas nuevas porque tenemos una capturadora nueva. O sea, esto que estáis viendo está capturado en una capturadora nueva, estoy probándolo. Está genial porque, bueno, la señal va en tiempo real y tal, y no tengo que mover la cámara, ni darle retardo, ni nada, así que está genial esto. Y lo siguiente es que también estoy probando el nuevo mando. Mira, fijaros, el nuevo mando de Xbox, ¿vale? Que es el rojo, este rojo que tiene blanco por dentro. Ya sabéis que entre el mando de Xbox One, que tengo un botón que no me funcionaba bien, el de correr en el anterior directo, y el otro mando de Xbox Series X, que lo mandé a 50 veces a reparar, pues entre una cosa y otra no tengo mandos de Xbox decentes. Entonces me pillé este mientras me llega el de Series X, a ver si viene ya de una vez arreglado, ¿vale? Y nada, yo voy a seguir con este Dead Space, vamos a continuar con este Dead Space de mientras. Creo que está todo bien, estoy... Vale, yo creo que está todo bien, sí. Ok, pues vamos a continuar, vamos a continuar con esto, espero que se escuche bien. Vale. Quiero... Espero que se escuche... Oye, va, ha cambiado todo. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uh! Espera un momentito, eh, que es que ha cambiado todo, no sé qué ha pasado aquí. No, hombre, no. ¿Qué ha pasado? Bueno, me ha cambiado todo, ¿qué jaleo, tío? ¿Qué jaleo? No, no, no. Cancelar, cancelar, cancelar. Ya está, ya está, ya está, ya está. Perfecto. Joder, es que me había movido todo el... Todo el esto, el... Donde tenía el directo y tal, me había movido todo. Así que nada, vamos a darle cañita a esto, ¿vale? Espero que se escuche bien y de volumen bien y tal. Y vamos a ver, vamos a... Vale, yo creo que más o menos se escucha bien en cuanto a los volúmenes. Estoy viendo los volúmenes más o menos. No sé nada de esa cosa. Aparecen los informes del capital. Así que genial. ¿Está en la nave? Vamos allá. A bordo. Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? ¿C.E.C. no sabía nada de esto? Miente. Calma. Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. Hemos entrado en el campo de escombros. Ven al refugio del accidente. Vale, no podemos hacer nada todavía. Y haré todo más tarde. Cambio puerto. Vale, se me hace rarísimo porque le he puesto estas gomillas, ¿vale? Al mando estas negras. Le he puesto porque no me gusta gastar el del mando, ¿vale? Pero son gigantes. Son gigantes y se me hace súper raro, tío. Siendo además las nuevas consolas que tienen unas gomillas súper pequeñitas. ¡Odiós! Ya empezamos. Ya empezamos. Vale, pero por lo menos el botón del de correr ya va bien. Joder, que ya es un puntazo. Que ya es un puntazo, ¿eh? Vale. Hoy estoy un poco más acojonado, ¿eh? Hoy vengo un poco más caliente. Munición lineal. ¿Por qué no puedo mover esto? Ah, que se mueve con esto, vale. Lanzayama, sierra, munición lineal. El inventario que tengo. ¿Igual me quito un par de botiquines o cómo va esto? Vamos a mover. Portador de plasma. ¿Cuántos sitios tengo aquí en el inventario? Espera que estoy haciéndome otra vez a los controles. Vale, vamos a llevar esto. Vamos a ir así. Me acuerdo a este lugar, ¿eh? Estoy con los controles, tío. Un poco extraño. Lerda. Ruptura en el casco. Isaac, impacto en el puente justo a tus pies. El daño ha sido grave, pero parece que el depósito sigue en pie. Soporte vital estabilizado. Tenemos que poner a funcionar el SBA. Vale. Aquí viene un montón de enemigos. O presiento que van a venir, por lo menos. Me acuerdo de este lugar. Y creo que vienen bastantes enemigos de esos de pinchos que tienen. Prámos pinchos de esos. Si no me equivoco, ¿eh? ¿Cómo era esto? Ostras, no me acuerdo de cambiar de arma. Ah, sí, así, eso es. Abajo. Con esto se cambia. Eso es. Y esto... Así. Vale. Vale, ok. Más o menos me acuerdo. Me acuerdo más o menos. Así que vamos a continuar por aquí. Vale, ahí tenemos para guardar. Una estación de guardado. Guardamos, ¿no? Por si acaso... Es que aquí vienen enemigos, ¿eh? Creo que da la vuelta, ¿eh? Los enemigos, ¿eh? Cuando volvemos de aquí. Si no me equivoco. Aquí se baja o... Sí, se baja y se hace algo y luego al volver me parece que son... Que vienen todos enemigos. Vale. Tarjeta, diagrama... Vale, tarjeta nivel 3. Traje nivel 3, no otra tarjeta. Vale, ya tenemos el traje. Hay que ir al traje, pero ya. A cambiar el traje. ¿Veisad? Me has asustado. Este lugar me pone de los nervios. Este lugar se ha estrellado con tu techo. Escucha, sé que Kendra no confía en mí. Pero no sé nada de esa EFIG. Ni de nada. Se suponía que iba a ser una misión de reparación. Sin más. Ese desastre. Es el sistema de defensa contra esteroides. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Tendrán que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos tres cajas de derivación para activar el cañón principal. Primero, activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente y así podrás llegar a las cajas de derivación. Ya está, ya empezamos. Vale, ya empezamos. Vamos a tener cuidado. ¿Cómo se cargaba esto? Espera. Era apuntar y cuadrado, ¿no? Creo que era apuntar y cuadrado. Joder, es que no me acuerdo los controles. Mierda, para atrás. Pensaba que estaba muerto cuando desayé la cápsula. Parece que les cuesta morir. Vale. Aquí viene, ¿no? Bueno, voy a guardar por si acaso, porque es que ahora me parece que viene el combate ahora, ¿eh? Si no me equivoco. Viene el combate ahora, así que por si acaso guardamos, por si la guiamos. Quieto, quieto. ¡Oh! 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 ¿Cómo se carga? Así. ¡Ay! ¡Tabal! Tus armas no atraviesan la armadura de esa cosa. Isaac, disparadle la espalda. ¿Ah? Espalda. Puente adelante. Nos ha remordado. Repito. La avea borrada. Nos ataca. Vale. 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 Simplemente con disparar la espalda y ya está. Ya vale. ¡Voltias! No vale, no vale. ¡Uf! ¡Fuera! ¡Hombre ya! ¿Qué tal, Jesús, tío? Si andas por ahí y estás jugando lo que sea, avisa, tío. Y te puedo llamar si quieres. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Vale. Joder. Hasta un montón de balas ahí disparando de frente, tío. ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Vale. Vamos a ir por aquí. ¡Ah! Tenía también para echar esto, es verdad. ¿Cómo se cogían estos? ¡Ah, sí, tío! ¡Joder! Que no me acordaba. ¡Ah, vale, tío! Sí, sí, sin problema. Sin problema, tío. A tope de la forma de ir, tío. Activar los ascensores. Por supuesto. Vale. Podemos mejorar aquí, ¿eh? Podemos mejorar. Podemos mejorar. ¿Cómo se pegaba el puño? ¡Ah, sí, así, así, así era! Vale, vale, vale. Joder, es que no me acuerdo los controles, tío. No me acuerdo los controles. Vale. ¿Qué tenemos por aquí para mejorar? ¿Dos nodos solo? Igual módulo cinético, ¿eh? No, módulo... No, 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 no. Esto, estabilizador. Eso es. Duración, energía, energía, duración. Sí, igual duración... O energía, igual. Igual energía, ¿eh? Sí, sí. Vamos a activar energía. Eso es. Subimos energía. Perfecto. Ahí. Para que tengamos más energía para esto. Vale, ahora hemos activado los del centro, ¿no? Ahora saldrá otro bicho, seguro. Esto es un motín. Como me peguen un punto. Os hurran a todos por amotinamiento. Cain. Adres entrar en razón. Tranquiliza, te ven. Sujétadle. Por el artículo 5469. De la ley marítima declaró el capitán Benjamin Matthews incapacitado. La efigie debe ser entregada a la iglesia. ¡Perence, por favor! Lo siento, Ben. Pero no dejaré que hagas esto. ¡Taynor! ¡Garaje! ¡Asesino! ¡Sujetadlo! Madre mía. ¡Ay! Sutil. Está... Está muerto. Muy sutil. Lo ha matado, doctor. No, fue un accidente. Tenía que detenerle. Arrestada, doctor. Diagrama de escarra... Vale. Tenemos otro diagrama aquí. ¡Ey! Un punto de guardado. ¡Hombre! Punto de guardado importante. Vale. Tenemos que comprar el traje ya cuanto antes, ¿eh? Cuanto antes... Lo principal del traje. Vale. Aquí tenemos dos caminos. ¡Ah! Aquí tenemos el mapa también, ¿no? ¿Cómo se ha cambiado esto? Mapa ahí. ¿Cómo se acercaba esto? Acercar, Y. Ah, vale. Alejar. Vale. Perfecto. Y girar. Así. Perfecto. Vale. Este cuarto. Vale. Tenemos que ir por este cuarto. ¿Qué marca aún? Ah, vale. Qué marca. Que tenemos aquí distintos... Vale. Tenemos distintos objetivos ahí. Cuidado que este está vivo. Ese está vivo. Está más claro que el agua. Vamos. Me la vas a dar a mí, hombre. Me parece que he gastado un módulo de estabilizador de esos. Creo que había un exceso rápido, que no me acuerdo yo muy bien cuál era. Vale. Esto está lleno. Vale. Aquí tenemos una recarga del módulo de estos. Vale. Vamos a ir. Isaac, parece que algo en la placa gravitatoria no funciona bien. Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación que pueda haber en el suelo. Podría ser... ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Dios! Esto no me gusta, eh. Esto no me gusta un pelo. Vale. Hay que tener cuidado con esto, eh. Con esta cosa de aquí. Hay que esquivarla, eh. ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fuera! Pero no me han dado... O sea, si mueren así, no me han dado, ¿no? ¿Parece? ¡Uf! Ya sabía que iba a salir. ¿Dónde está el bicho? ¡No! ¡Venga acá! ¡No! ¡Hostia! ¡Me han atrapado, eh! ¡Me han atrapado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me han atrapado! ¡Me han atrapado aquí entre todos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y ahí viene el otro! ¡Oh! Vale, creo que ya está. ¿Puedo cargar esto? ¿El estabilizador? ¿Sólo se puede usar una vez el estabilizador? ¡No jodas! ¿No jodas que...? ¡Ah! ¿Sólo una vez se puede utilizar? ¡Ah, no! Ya está, ya está. Vale, va por tiempo. Ok, ok. Vale, cuidado, eh. Cuidado, que se pueden romper estos suelos, eh. ¡Venga, hombre! ¡Oye! ¿No se puede disparar eso o qué? ¡Oh! 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 ¿Pero que hay otro o que? ¡Me cago la leche! ¡Que no se muere! ¡No! ¡Coño, me estoy no viajando! ¡Que cago, hombre! ¡Este es más tonto, tío! ¡Este es más tonto! ¡Uh! ¡Que estrés es más tonto! Había un botón de acceso rápido a esto, me parece ¿Cómo era? No, la I, ¿no? ¿Cómo era el botón de acceso rápido a esto? No me acuerdo, tío Usamos con la I y esto Vale, voy a usar también el pequeño Ya que estamos ¡Qué desastre, eh! O sea, qué desastre nos ha armado este tío Vale, perfecto Nos ha montado una aquí Pues no sé cómo pasa, si no! ¡Uf! ¡Uf! Vale Caja de derivación de los sistemas de la nava restablecida Hago progresos con la red de rastreo Uno de los cañones me lo pone difícil No te detengas Ok Espero que no haya más enemigos Anderson, ¿qué tal estás? Juego bellísimo Sí, la verdad que sí Está genial el juego Menos por los sustos, pero sí Espero que no me vengan más por aquí Porque estoy bastante jodido, la verdad Van a venir más seguro Vienen más seguro Qué raro Venga, hombre Ya sabía que habría algo por aquí Ya sabía que habría Es que lo sabía Si no me dejas nada Si no me dejas nada A pisar cosas Ya te digo Ojo, eh Estoy sufriendo ya Estoy sufriendo cosas malas Esto tenemos que coger Por supuesto No, en el ascensor No habrá alguno, ¿no? Vale Ok Uf Hoy estoy sufriendo más que el otro día El otro día me tenía más predispuesto Ya a pasarlo mal Y la verdad que hoy Estoy sufriendo bastante más Por cierto Se escucha bien el juego Y mi voz Así los dos a la vez Se escucha bien Mucho está tardando esto, eh Mucho está tardando esto ¿Dónde coño están? No los veo Oh, atrás Oh, atrás Oh, shit Que viene por atrás Vale, perfecto Muchas gracias No Madre mía Madre mía ¿Qué más? ¿Qué más? No No Uh Oh, shit Uh Uh Mira los jodidos Que más rato me han hecho pasar Espera, espera Que viene más Vale 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 Uf Joder, tío Vale Entonces, nada Que hay que ir por el otro ascensor Sí, nada Sí Los bebitos son los que Se me complicaban Sí, los pequeñitos, ¿no? Los de, sí Sí, totalmente Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Vamos al 3 No sé Sí, los pequeños son los jodidos, sí De acertar sobre todo Dios Está complicada la cosa, eh Está complicada Devuélvenos a la vida Devuélvenos a la vida ¿Eh? ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué ha desaparecido, chaval? Aquí, Temple El puente está hecho polvo No sé qué ha pasado por aquí Pero no pienso quedarme a esperar A que vuelva Voy al sistema hidropónico A buscar a Elizabeth Mercader No me jodas, tío Vale Parece que no hay nadie por aquí Por lo que Voy por esa parte ¡Ostras! ¡No! Los pequeñitos son estos, tío, eh Son muy cabrones estos, eh ¡Cuidado con esos, eh! Esos son los... ¡Quieto, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! Si, ¿no? Vale Esto es para cargar la energía Perfecto Vamos a cargar A ver qué pasa Energía transferida al SDA Bien Energía primaria para astronavegación Vale Vale Mira No sé tú, pero Creo que estoy viendo cosas Me va a explotar la cabeza ¿Ves cosas? No sé Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Muy bien ¿Se abren estas puertas o cómo? ¿Hay algo al otro lado? Vale Recto hay dos cuartos Y a la derecha hay otros dos Pero están cerrados ahora mismo Están cerrados ahora mismo Así que habrá que volver al piso 1 Ahora vendrá el enemigo, el tío ¿No? ¿Ah, no? No está en el ascensor, ¿no? No Madre mía, tengo un miedo de que me salga en el ascensor He revisado los informes médicos Estas cosas son biorecombinadoras Cogen el tejido muerto Lo absorben Y lo moldean con formas nuevas Hay una cepa que parece tener como único objetivo infectar cadáveres Muy bien Muy bonito Muy bonito Todo suena, vamos Increíble Lo que hay en las paredes es parte de él también En un informe encontré que es un intercambiador de hábitat This way This way Vale Vale Inventario lleno O sea, que no podemos llevar más ¿Por qué? Tenemos un montón de... ¿De qué? Ay, claro Tenemos es que todos los diagramas Joder Es que tenemos todos los diagramas Claro Ay, Dios Eso de que los diagramas se acumulen, tío Malo No me gusta, ¿eh? Vale, no me gusta Vale Vale, esos están vivos seguro, ¿eh? Uh Estamos en espacio Vale Eh Vale Mejoras Creo que tenemos algún nodo de estos Tenemos un nodo Vale Igual con el nodo Podemos Subir la duración Eso es La duración un poquito Eso es Bien, bien Está bien Así por lo menos tenemos un poquito más de duración de estabilizador Joder Qué rabia No poder coger Que no vamos sobrados Es que no vamos sobrados del sitio de esto De balas y tal O sea Especialmente no vamos sobrados Saliendo de zona de vacío Joder Toma Vamos Vale Vale, otro más ¡Pumbo! ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Vale Vamos a mirar un poquito la situación que tenemos aquí ¿Cuál es el mapa? ¿Yo? ¿Yo quién soy? No me jodas ¿Yo? ¿Yo quién soy? ¿Dónde estoy? Supongo que es la puerta de ahí, ¿no? Pues Este momento Alejar ¿Dónde estoy yo? No me veo en el mapa, ¿eh? Bueno, supongo que es esto Este cacho de aquí Ah, vale Estoy abajo en todo, coño Vale, estoy abajo en todo Vale, tenemos a la izquierda una puerta A la derecha otra Vale Detrás O sea, a la derecha otra Vi tu vídeo de Z sobre animación Con esa animación puede verse Con el render ¿Esta? Con esa animación puede verse con el render de Z Sí, 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 sí Al final del vídeo explico cómo exportar Esa Esa animación Ese vídeo para Desde Z Brass Sí, sí Vale No se puede romper esto Vale, aquí tenemos otra cosa ¿Qué es esto? Me está dando un poco de esto, ¿eh? Sí, pero ese vídeo que sale No está renderizado ¿Cómo que no está renderizado? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con renderizado? O sea, renderizado Con el render de Z Ah, ¿te refieres con el BPR de Z? ¿A qué te refieres con el BPR de Z? Después Debería dejarte Debería dejarte esto Cada render O sea, cada vez que vaya girando Te sacará un render Te va a costar bastante tiempo Pero sí Debería poder salir, sí El render Eso es Vale, no tengo sitio Y me estoy cabreando un poco Porque es que Es totalmente necesario el sitio Joder, es que no puedo ni Es que ni siquiera la vida, tío Ni siquiera la vida, tío ¿Dónde está el bicho? Mira, se esconde ahí el perro ¡Qué perro! ¡Qué perrico! Joder, es que Tengo vida por aquí, tío Y es que no puedo cogerla ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, de verdad, eh! Sistema de defensa contra asteroides en línea Bien Tenemos energía Pero el sistema de objetivo automático De los cañones SDA no funciona Creo que falla un cable de datos Dirige el cañón manualmente Hasta que lo pueda sustituir Coge las tensoras arriba de la nava Y dirígete al pozo del cañón Quiento Vale Vale Vale, no sé si hemos solucionado esto ¿Qué es esto? Ah, por los... Joder, por un nodo No, no, no Paso, eh Paso, pero... Hugo, has entendido, ¿no? Lo que te he dicho O sea, lo del BPR, ¿no? Activas el BPR Y después la animación En ese orden Es que no me deja llevar, tío Ah, tengo bastantes botiquines medianos, eh Pensad que menos ¿Por qué tengo un lanzallamas yo aquí? ¿Por qué tengo...? Dios, qué rabia Vale Ahora la puedo coger, ¿no? Ahí Es que la vida es vida, tío Ahora hay enemigos aquí seguro, eh Pues no, no hay enemigos, ¿no? Saliendo de zona de vacío No hay enemigos, no ¿Tienes solo al revés? Voy a probar y te digo Perfecto, tío Perfecto Joder, es que deja un montón de cosas, tío Ahí Un montón de balas Y... Me duele infinito, tío Espera, igual voy para atrás Bueno, voy a ir a donde este tío Y luego voy para atrás O sea, total Visto lo visto Supongo que ahora que venía aquí, ¿no? Entiendo yo ¿No hay que venir aquí? Ay, no hay que venir aquí ¿A qué he venido aquí? No sé por qué he venido aquí O hay que ir al otro lado No, al... Ah, al tercer piso Vale, pero espera Vamos a ir primero un poco atrás ¿Vale? Simplemente para Dejar los diagramas Eh... Estabilizador Mejoras Almacén Sí El almacén está aquí Está aquí mismo, ¿eh? El almacén Oh, estaba aquí mismo Ya podía haber dejado antes también Ah... Vale Ahí está Vale, vamos a comprar El traje número 3 ¿Cuánto te...? Oh, si nos llega Para adentro, para adentro Traje número 3 Vamos Sin lugar a dudas Vamos a DG evolucionar Vamos ahí Nos dejan más espacio ahora Ok Energía, plasma Combustible No, energía Nada Nada No hay nada No El inventario Vamos a quitarnos Mover Mover Dejamos dos Por si acaso Uno de estos Movemos también Cuchillas de sierra Movemos también Esto también movemos Vale Y esto dejamos Vale Así vamos un poquito vacíos O sea, si no Dice un dedo de insomnio Que ha hablado Solo por su caso Creo que ha hecho Zero Crunch En todo el desarrollo Que justo hemos comentado antes Ah Bueno, a ver A ver También Puede ser Puede ser, ¿eh? Pero me refiero que tampoco Si sale Tampoco va a decir No creo que vaya a decir Nada en contra O sea, eso es al final Como cuando Publicitas un producto, ¿no? No vas a decir Qué mierda de producto es esto, ¿no? Entonces No sé Habría que ver Habría que ver Habría que ver No lo sé Pero es que al final No hablamos de solo De la industria Sino que En todos los trabajos Siempre hay crunch O sea, en esto, ¿eh? Ha puesto un tweet Ya, ya No, no Pero que bueno Habría que ver Todas las comillas de eso, ¿no? Un poco No creo No creo Que sea tan literal, ¿no? Como Gustaría que fuera Pero Pero es que En cualquier trabajo En cualquiera Siempre hay crunch O sea, en una parte Otra cosa es Más crunch Menos crunch Ya eso Pero al final Siempre tenemos Siempre hay crunch 40 semanas Estrictamente Puede ser que se hayan puesto Muy serios Algo en esto, ¿eh? Porque esto les está dando Muy mala fama A las empresas Y puede que se hayan puesto Súper estrictos En plan De 40 no pasamos, tío Puede ser, ¿eh? Sí, sí Perfectamente Además Que con estos janeos Vamos Con estos janeos Cambian enseguida La industria cambia enseguida Porque una mala fama de esas Te puede condenar, ¿eh? La verdad Se duele buena empresa Sí, sí De fuera, sí Bueno, yo también pensaba Que, por ejemplo Si CD Projekt Era una empresa También idílica Pero Vamos Que la imagen Que tenemos de las empresas Muchas veces No se corresponde A la que es, ¿no? Por desgracia, claro Pero Habría que ver Habría que probar En primera De primera mano Y Aunque bueno Sí, desde fuera Parece Parece Que es como Además Como hacen juegos Más como Alengres Más tan Parece como que Son más inocentes No sé cómo decirlo Se conocía el club De The Witcher 3 Sí, pero No es el crunch Pero Siempre La gente Nunca hablaba Como negativamente Sino que Era como No sé cómo decirlo Tío Era como muy Muy positivo Tío O sea Era como Muy positivo En el sentido De que Era todo Porque querían No sé qué Tal Porque uno se metía No sé Bueno Era como Todo muy creativo Todo Bla 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 ¿Sabes? Y luego de repente Va y resulta Que amenazaban Con que si se iban Dejaban el trabajo No sé qué Bueno Unas movidas ahí De puta Vale Entonces La imagen Ha cambiado mucho De CD Projekt Es un poco ese rollo Que antes tenía Como un sueño Como Yo que sé Ir a trabajar A una mega empresa Super buena Creativa Y tal Y joder Pues por lo que parece Al último Pues me parece Que vamos Que no es muy así Vale Hay que ir por aquí ¿No? Sí No Las puertas Están cerradas Ahora están abiertas ¿No? Supongo que todo Que estaba cerrado Antes Pues Estará abierto Ahora Y nos encontraremos Con el tipo ese Que está rondando Por aquí Madre mía Vamos Menos seguro Parece De todo esto No me inspira Mucha confianza En algún ascensor Va a salir Algún bicho Y me voy a cagar Porque estoy Venga a esperar Que salga el bicho ¿Os pasan los videojuegos Que cuando entráis En un ascensor Bueno La realidad Que no sabéis Que puerta Se va a abrir Se supone Que la de enfrente Pero Bueno Que mala pinta Tiene esto Vale Tenemos más huecos Con el nuevo traje Isaac Tendrás que cruzar La parte exterior De la nave Para llegar al cañón Del SDA Pero los asteroides Siguen chocando Contra nosotros Cúbrete O acabarás Hecho pedazos Púbrete A ver Pues nada Vamos a Entrando en zona Oh es verdad Esta parte Entrando en zona De gravedad cero Es verdad Atención Si se han detectado Varios Luego no se van moviendo No se van moviendo Estas cosas Oh chaval 45 segundos Llegará hasta el siguiente Me la va a jugar Y voy a morir Voy a morir Uy Justo Justo Que no llego Es que no tenía aire Tío No tenía aire Ya sabía que me iba a pasar Pero no tenía aire Yo lo he viciado Que tal David Que tal estás Si tío Me apetecía echar una partidita Y Pares con Italia Tío Esto no es que te habrás Ya 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 sé Me apetecía mucho Echar una partidita Se han detectado Varios impactos En el lado derecho Del casco No Corre Forrest Corre Vale He llegado He llegado Hay que hacer otras cosas Para la mente Si totalmente Totalmente Estaba ya un poquito Atascado ahí En esto Y digo Venga Vamos a echar la partida Porque No hago nada Con estar ahí atascado Tío Ahora no Cuando te apetezca Si si Luego Echame un vistacito Si si Tranquilo Ya está Ay dios No llego No llegué Es que no llega No llega Tío Creo que muchos De lo que nos hizo Esculpir y dibujar Son nuestras aficiones Está bien no olvidar No totalmente Totalmente Pienso lo mismo O sea Que una puerta Una buena partidita Una buena partidita Algo que te guste Tío Eso motiva mucho La verdad Motiva muchísimo Esa zona me costó regular Si a mi también me costó Si cuando Buah Estoy más muerto Buah Quería llegar antes de tiempo Mira Mi media naranja Ha salido volando Tío Y más de space Juegazo como diseños Si diseños genial Esto es brutal Brutal O sea Es increíble Entrando en zona de gravedad cero Vale Ah Podemos Joder Si se han detectado Vale Espera un momento Que tengo aquí el aire ¿No? Bueno No veo ni lo que pone Bote de aire mediano Vale Que tengo un bote de aire Vale Vale Habrá que usarlo Supongo Porque aquí no 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 parece que haya otra opción Si no No se llega aquí Ah bueno Claro Claro También Si mejoramos lo del aire En el almacén Resistiría más Supongo Pero Al no haber mejorado Pues supongo que tendremos que usar Su concepto Básicamente Zombies Pero funciona Maravilla Si 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 Pero el traje También de este tío Mola muchísimo O sea Hay cositas que Molan mucho aquí Tío Vale Me voy a quedar aquí Porque no llega hasta la puerta No llega hasta la puerta Y ya que hemos gastado El aire Mediando Pues vamos a esperar Tranquilamente Vamos Forest Dale Vale 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 Hemos conseguido un aire Mediando ¿No? 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 Me parece ¿Qué es esto? Ah no Munición de rayos de contacto Joder ¿Qué es esto? Semiconductor de rubí Vale Esto para vender Supongo Ok Pues vamos a guardar aquí Yo todo lo que pillo Guardo por si acaso Aunque hay esto Hay puntos de guardado Pero bueno Puntos de control Perdón No puntos de guardado Vale Entonces Control Ah Hay que romper los asteroides ¿No? Ahora Párate Eso es Ya entré en el pozo Guau qué guapo Los dos misiles Con los dos gatillos No muera mucho Tío Ojo con la integridad del casco Si se acercan muchas de esas cosas Estamos muertos Estoy a punto de arreglar el sistema Dame un poco más de tiempo Madre mía ¡Ahí no! Que se lo calienta Joder Qué desastre Qué desastre Me queda cierto Tío Va Qué desastre Qué desastre Chaval Joder Es que me quedo sin balas Tío Me quedo sin balas Qué desastre Tío Y está completamente emocionante A ver si me quedo sin balas Tío La cacia está solucionado Solo necesito un poco más No Quienes a fronte ese Era grande Tío Era grande Era grande Era grande Era grande Tío Es que si tuviese más munición Pero es que hay que usar Un mud justo Tío Es que hay que disparar Como uno por uno ¿Sabes? Ya empezamos No Que estoy a varios Tío Joder Un minuto más Y estará completamente funcional ¿Cómo que un minuto más? ¿Cómo que un minuto más, tío? No ves que no aguanto un minuto más Hombre Ya casi está solucionado Solo necesito un poco más Sistema de seguimiento automático O el disparo a Isaac El objetivo automático ya funciona Despejando el camino hacia una órbita segura Cuando lo consiga Activaré el piloto automático Ve a la estación de Buenos Raíles Y nos veremos allí cuando acabe Joder Chaval Tiene casi 13 años de juego Y todavía se mantiene Totalmente Totalmente Es que 13 años Que muchos de los que Seguramente me ven Seguramente no tendrán Que seguramente no tendrán Ni 13 años igual O sea Conozco gente Que me sigue Que tiene menos Vale ¿Sabes que voy a...? Espera A ver cuándo un especial de encastes Que estoy haciendo una vez fácil Y me gustaría encastar algunas piezas Sí, a ver A ver, a ver Sí, sí A ver si lo hago, tío A ver si lo hago Lo que pasa que Ya ves que Ando con el tiempo más justo Que la leche De hecho es que ya quería O sea Tengo una lista de juegos Para pasarme aquí en directo Que quiero echar No hay manera O sea Qué desastre, tío Qué desastre A ver si algún día Hacemos un directo así Una demostración pequeñita O lo que sea de De eso De los encastres Aquí aparecen enemigos Seguro Pero vamos 100% no Lo siguiente Un momento Isaac Hamon No lo vais a creer Los niveles de oxígeno están cayendo Algo envenena la producción hidropónica de aire Y está llenando la cubierta superior Con esa cosa orgánica Pronto nos quedaremos sin aire Pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente Podré crear un veneno para destruirlo Id a la cubierta médica Quizá haya lo que necesitáis Esto no va a acabar Isaac Ve a la cubierta médica Y mezcla todo lo que te pida Kendra Yo iré hasta el sistema hidropónico Si puedo ralentizarlo Quizá podamos respirar lo suficiente Para combatir ¿Qué coño, tío? ¿Hay más de esos o qué? ¡No! ¡Qué cerdo! ¿Dónde está? ¡Que no lo veo! ¡Ahí está! ¡Joder! Y no te dejan nada, ¿no? Ni vida, ni nada ¡Vaya desastre! ¡Vaya desastre! ¡Vale! Vamos a ver No creo que haya más enemigos por aquí arriba No, sí ¿Hay más enemigos? Vale, hay que ir para atrás Ok Vale, vamos a meter en almacén cositas Para así tener un poquito del inventario más vacío Tenemos 27.000 créditos Está bien, ¿eh? Está bien Eh... Nada, inventario El pequeño lo movemos Esto se puede vender incluso Aunque vamos a moverlo y luego si necesitamos vendemos Energía de plasma de contacto No, esto pasamos a mover Lineal Eh... De plasma Vale, lineal también movemos Vale Perfecto, entonces Ahí... Ah, mira Tenemos aquí lanzallamas Tenemos un montón de cosas aquí Tierra trituradora Vale, rayo de contacto Cañón de energía Tenemos un montón de aquí armas, ¿eh? O sea... Por ahora no voy a gastar Porque quiero todavía el nivel 4 El... El... Traje nivel 4 ¡Ay, Dios! Hostia, ha explotado, ¿eh? Madre mía, si ha explotado ¡Qué capullo! ¿Habéis visto tú cómo ha aparecido este? ¡Qué capullo, chaval! ¡Qué cerdo! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Hay que ser, ¿eh? Hay que ser Vale, nos da un lanzallamas otra vez O sea... Espera un momento Vamos a ir... Vamos a ir otra vez atrás ¿Vale? Eh... Aunque sea para dejar lanzallamas Vamos a ver... Eh... Inventario... Eh... Aquí ¡No! ¿Qué he movido antes? ¡Ay, he movido... He movido el arma He movido el arma, tío Nada, nada, nada Para atrás, para atrás Rif... Eh... Eh... Si, no El rifle de impulso, ¿no? Sí, mover, eso es Vale, vale Me flipó el 2 Me lo pasé en todas las dificultades Joder Pues... El 2 A mí me gustó mucho, ¿eh? El 3 No tanto A ver, tampoco me disgustó Era un juego de acción Bien Pero no me encantó Para ser de Space Me jodió mucho que cambiase El tipo de juego El 2 Sí Me gustó bastante Me gustó bastante Carne de cañón 13 años Y sigue dando sobresaltos Totalmente Joder, ¿habéis visto? Las manos ahí En el costado, tío No me jodas, hombre Es que te aparecen ahí Del costado Y no te dan tiempo a... A... Joder, a moverte No sé No te dan tiempo No te dan tiempo Vale, este es el... Capítulo 5, ¿no? Joder Sistema de monorail De Ishimura Este juego en realidad virtual En primera persona Tienes que ser Vale Pues vamos allá No puedes cambiar los planes Ah, estamos aquí, sí Es verdad Estás... Estás ciego como el resto Vale Vamos a abrir esto Tenemos, vale 25 balas de estas Parece que alguien Ha reprogramado las cerraduras En esta cubierta Y hace poco Creo que no estamos solos Alguien no quiere que pases A esta parte de la nave Estamos solos Vale Pues vamos a... Vamos a pasar aquí A ver qué tenemos Oh Perfecto Vale No hay nada por aquí Muy bien ¡Ey! Amigo La sierra Tenemos balas de sierra De estas No hay nada más Por aquí, ¿no? Cuidado Que aquí no hay enemigos Pero vamos Ya hay musiquita Ya hay musiquita Ahí hay estabilizador, ¿eh? Esto Normalmente no es buena señal esto Normalmente no suele ser buena señal Que haya estabilizador por aquí ¡Eh, mira! Un bichaco de estos ¡Ah, coño! ¿Esto es donde estábamos antes? Vale, pero habrán abierto alguna puerta Alguna movida ¿Tenemos algún nodo nuevo? Creo que no, ¿eh? No hemos conseguido ni un nodo nuevo Me parece, pero... ¡Ah, sí! Un nodo Mira Eh... Tenemos la vida Estabilizador Podemos invertir aquí Pero... Igual Aquí, ¿eh? La duración del módulo igual Igual sí Voy a poner la duración Va a ser clave En alguna parte del juego Esto, el módulo Entonces Prefiro ponerlo ahí Voy a coger esto Vamos a aprovechar Porque es que... Va a salir un bicho por aquí Lo he reventado todito, ¿eh? Lo he reventado todito Vamos, ha tragado Pero... Ha tragado una buena Oh, 2200, ¿eh? Me ha gustado ese dinero, tío Ha entrado... Vamos El dinero ha entrado Increíble Pero cuidado Que aquí va a haber bastantes enemigos Vale, esto habrá que parar Como me aparezca por detrás Cuidado que hay una ventana de estas, ¿eh? Cuidado que hay una ventana de estas ¡No! No me da tiempo No me da tiempo Vale, tarda bastante esto Joder, le da un poco pronto, ¿eh? Le da un poco pronto No está vivo esto, ¿no? Vale Voy a tomar un poquito de esto Y seguimos a ver qué nos depara esta Vale, esperamos, esperamos, esperamos A ver que entre ¡Pah! Ahí está Genial Una vez allí Vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena Revisaré los informes en busca de una ¡Revisa, revisa! Vamos a... Voy a guardar Ya sé que estoy... Siempre que veo una estación de guardado Lo guardo Pero son... Nada Siete segunditos, tío Y así nos... Nos guardamos por si acaso El apuro ahí Vale, voy a tomar una de estas pequeñas La pequeña ¡Eso es! ¡Wow! Perfecto ¿Ha entrado? Perfecto Vale, y aquí, por ahí, ¿no? Vale, por si acaso No quiero sustos No quiero sustos Ahora vamos a donde la planta de medicina esta De las farmacias o... Sí, ¿no? Si no me equivoco Joder Joder ¿Sabemos tos? Lo que va a pasar Sabemos todo lo que va a pasar con eso No sé cuándo van a salir Si a la vuelta o qué Adiós Van a salir esos, ¿eh? Verás, ¿eh? Nada, no va el BPR, ¿no? Con el Turtable sí Le das al BPR Y luego Turtable Pero con el Tendel... No... No te va Ya lo voy a probar Porque nunca lo he probado, ¿eh? Pero... Pero ya lo voy a probar Pero debería... Debería ir, es raro Abandona tu lucha Tu futuro El futuro es nuestra raza Extinción Deja que te presente Al futuro de la humanidad Los hijos que nos sustituirán Nuestra mayor creación Ya sabías Estaba cantado Estaba cantado No puedes matarlo, Isaac Va a seguir regenerándose Salga y ya ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Ábrete! ¡Corre! ¿Hay alguien ahí? Repito Adelante, Isaac ¡Ahí viene alguien! Aquí los bichos estos ¡Madre mía! O sea que no se puede vencer A esos ¡Joder! ¡No me jodas, hombre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No me jodas No me jodas Me estoy quedando sin balas, tío No me jodas ¡No me jodas! Nada Por un nodo no Venga, hombre Joder ¿Me va a aparecer por detrás o algo? ¡Eh! Tienes que encontrar una muestra de ADN del tejido Según los informes del laboratorio Hay una muestra inerte en la UCI Parece que un tal doctor Mercer Estuvo investigando sin descanso He intentado contactar con Hammond Pero solo oigo interferencias Isaac, tienes que dar deprisa Vale Igual es el momento de comprar otro arma O lo que sea, ¿eh? Porque me estoy quedando sin balas Cuchillas de sierra Vale Me estoy quedando sin... Sin balas, ¿eh? ¿Qué compraríais? Lanzallamas Eh... Caín de energía Rayo de contacto Que no sé cuál sea la mejor arma, la verdad No lo sé Oh, tengo en la caja fuerte No tengo otra arma Bote, cargador, estalizador, energía Munición lineal Cargas, combustible Cañón lineal Sí Vale Y munición lineal Tengo... Bueno, tampoco tengo tanta munición lineal, ¿eh? ¡Uf! Está detrás mía Voy a comprar este, ¿eh? La sierra Voy a comprar la sierra Voy a meter algunos Está detrás mía Estoy escuchando Estoy escuchando Y me está dando un poco cague Está detrás mía Joder Hostia, es que está ahí, tío Le escucho Que cague, tío Le escucho Es que está ahí Es que estos juegos en VR, tío Sería imposible de jugar, ¿eh? Sería imposible, pero imposible de jugar, ¿eh? Joder, qué pensado es el tío, ¿eh? Te aferras al último tiempo para encontrarse a ti Y te amases conches y pienses a lo que un día ha podido Pero ahora Pertenece a estos hijos Alégrate de saber Que tu muerte Les dará a la vida A que le matan a él ahora Escuchad ¿Qué os apuestáis a que le matan a él? Ya viene Reza todo lo que sepas Ah, no Venga, hombre O sea, cabrón Ah, vale Ahora han abierto la puerta, ¿vale? Es que... Madre mía Pinta bien el sitio, ¿eh? La cosa... ¡Meta, uño! Pero... ¿Y esto? ¿Y así? ¿Todo gratuito? ¿Y esto? ¿Y esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uf! ¡Joder! No me gusta un pelo esta mierda, ¿eh? ¡Me cago en...! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Que no le veo! ¡Uy! Sí le veo Sí le veo ¡Le veo! ¿Y el otro? ¡Me cago en...! Vale Alguien está bloqueando el protocolo de la puerta Se pirateado el cierre ¡Vamos! No me quedo más por aquí Ni de coña ¡Ni de coña! Como salga alguien ¡Le disparo! Mira, ahí está el tío Ahí está el tío Pero seguro que lo sabe O sea, esto está preparado Quieto, quieto Quiero ir ahí Pero no quiero ir ahí ¿Sabéis lo que digo? ¿Sabes? Está viva Pues le dejamos ahí Le dejamos con sus movidas Oye Tampoco pasa nada Dios Estoy nervioso, ¿eh? Me está poniendo nervioso Este maldito juego Vale 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 Tenemos que ir por ahí Vamos a guardar Vamos a guardar Va a ser lo más inteligente Que voy a hacer hoy Vale Genial Hay que salir a la ley Seguro, ¿eh? Nos están dando Todos módulos de estos Vale Vamos a recoger esto Vale Falta la mezcla final No lo aprobaría Pero no adelanté Eso es, Isaac Ahora termina de mezclar el horno Esto ha ido demasiado lejos Asume tu papel En los planes de Dios Abraza tu propia extinción ¿Qué diablos ha sido eso? Isaac Ha descomprimido toda la cubierta Y no tengo acceso A esos sistemas Todo el aire ha salido al espacio Podrás arreglarlo Desde la estación de seguridad Pero no tienes mucho tiempo Vale ¿Dónde está la estación de seguridad? ¿Dónde está? Vale, por aquí Vale, tenemos lo de aire Aquí a la izquierda del todo Ok, tenemos aquí de estos bichitos Vale Vamos a matarles Vale, voy a coger un poquito de aire Un poquito de aire Un pelín Se ha muerto la tía Pobrecilla Pobrecilla Se han morido Vale Eh... Joder, los bichejos estos, tío Qué asco me dan estos bichejos, eh Os juro Vale, vale Voy a coger un poquito más de aire Ya que estamos Cogemos un poquito más de aire Eso es Y ya vamos para adelante Aunque tampoco tengo muchas balas estas, eh ¿Cuántas tengo? 12 todavía Tengo un cargador entero Es que me estoy quedando En la mierda, eh La verdad Me estoy quedando bastante en la mierda La verdad Joder Vale Vamos Corre, corre Joder Venga, vamos Hay que salir ¡Vamos, The Kid! ¡Raperna! ¡Uh, chaval! ¿Habéis visto eso? Todo lo que necesitas para hacer el veneno Vuelve al laboratorio químico Lo que vaya a hacer Hágalo ya Casi no puedo respirar Jamón, pierdo la señal Intentaré cambiar de canal ¡Ah, mierda! He perdido la señal Seguiré escaneando su posición Tienes que mezclar ese compuesto No te... No tengo balas, tío No tengo balas Rayo de contacto De gran daño Lanzallamas Que no lo sé No lo sé, la verdad No sé qué coger Que me estoy quedando totalmente sin Cuchillas de sierra Igual me quito esta por un momento Para dejar un sitio más Porque es que no tengo balas de esa, tío No tengo balas de esa Así que... Es que de esta tampoco Es que no... No tengo nada, tío No tengo nada Qué desastre, chaval Qué desastre Vamos a dejar también las balas Ya que estamos... Vamos a sufrir aquí, eh Aquí me va a salir Vamos, lo sé yo Y lo saben todos Hijo de puta ¡Aaah! ¿Y se va a cerrar o qué? Tengo más información sobre la atmósfera Un superviviente indica que una criatura descomunal entró en la cubierta del sistema hidropónico A partir de ese momento el aire comenzó a deteriorarse El superviviente lo llamó El leviatán ¡Qué bien! Me infunde un montón de seguridad Vamos a ver ¿Dónde están los enemigos? Ha sonado enemigos, eh Ha sonado enemigos Supongo que habrá que ir por aquí Sí, sí, eso es Ah, vale Estamos en el sitio este Espérate que falta todavía el otro, eh Vale Falta todavía el otro ese, eh Espero que ese veneno funcione Regresa a la estación de monorraíles y ve hacia el sistema hidropónico cuanto antes Vale Tengo sin respuesta de Hammond Así que ten cuidado No sabemos el grado de contaminación que hay en esa cubierta Joder, es que es muy intenso el juego, tío Es que es muy intenso, eh No deberías rechazar las ofertas de la agnosis colectiva Te mereces ser testigo de esto, al menos Vale Vale, todo de sierra, eh Todo de sierra Espero que sea un arma guay, tío Porque todas las balas, tío, son de sierra Sierra, sierra ¿Sierra? ¿Todo de sierra? ¿O cómo va esto? ¿Todo balas de sierra? ¿O es porque simplemente llevo la sierra encima? ¡Ahora puedes iniciar! Mi trabajo Debe cumplir Y lo harás Yo, el doctor Chalus Eres pesado, eh Me sacrificaré Por la salvación De nuestra especie De estos expedientes regresarán a la tierra Y extenderé Su gloria es divina Por todo el planeta Vale, ya sé lo que hay que hacer Ya estoy viendo Aquí hay un cacharro Ahí tenemos estabilizadores Con lo que ahí le paramos en el tiempo Entramos por ahí Y accionamos ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Vamos! ¡Qué bueno, chaval! Conseguí anular el bloqueo de Mercer Tienes cerca una estación de monorraíles secundaria Que te llevará al sistema hidropónico Espero que tengamos tiempo Vale, ahí como enemigos hay ¡Joder! ¡Están preparados ahí, eh! Están que quieren darlo todo Paso de ellos, ¿no? ¿O cómo? Es que me gusta, eh Que entrasen ahí ¡Ay, no puedo darlo otra vez! ¡Ah, no puedo darle, tío! ¡Ostras! Este pasillo no me gusta No me gusta Se va a cerrar la puerta ¡Ah, no! ¡Que salimos aquí! ¡Ah! ¿Aquí estábamos antes? ¿O es otro...? No, es otro sitio, ¿no? Juraría que es otro sitio No me suena esto... No, antes no Pero bueno, bueno No sé Vamos a seguir ¡Creyente acérrimo! Muy bien, muy bien Por supuesto que quiero guardar, eh Ok A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mientras carga esto Aunque las cargas aquí son rápidas, eh Peligro ambiental Vale ¿Qué es esto? Registro del sistema hidropónico Doctora Elizabeth Cross Me alegra decir Que estamos trabajando A casi plena capacidad Joder, pero los discos de sierra Que están saliendo, eh Y los campos han dado Excedentes de alimento Pensaba transferir Del excedente a la colonia Pero el capitán Ha dado la orden De no volar No estoy de acuerdo Con esa orden Todos saben Que ahí abajo Tienen problemas Y no conseguirán nada Negándoles excedentes Perfecto Perfecto Es que la verdad que lo pasas mal, eh Aquí, eso Pocas balas A veces parece que tienes muchas balas Pero... Pues mira como se mueve el arma, eh Buah, esto me quiere sonar un montón, eh Ciclo de riego iniciado Energía de contacto Diagrama adquirido Vale Perfecto Oh, esto me quiere sonar mucho, eh Aquí enemigos, eh Aquí le matan a este, me parece Pútrido Pude verlo Es enorme No lo creerías Se encendró en el almacén de alimentos La tripulación de esta cubierta Creo que es la causa del aire contaminado Se han transformado Vi a uno de ellos Hinchado Inflamado Son generadores de veneno Tenemos que sacarlos fuera mientras podamos respirar ¡Jamon! Pensé que habías muerto Aquí hay que ir en busca de aire limpio No podrás ayudar a Isaac en esas condiciones Isaac Estoy escaneando la zona Es verdad Hay algo muy grande en el almacén de alimentos Pero no puedo obtener una buena lectura La escala del monitor no alcanza Ten cuidado Genial Me quedo mucho más tranquilo, tío Que hay algo muy grande Objetivo inactivo Ahora Esta es la puerta del almacén de alimentos Pero no puedo anular todo el bloqueo Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable Después podrás pasar y utilizar el veneno Vale, pues vamos allá Vamos allá Vamos a dejar un aire limpio Vale Vale, por ahí tendremos que ir después Así que vamos a ir primero Ah, tenemos aquí almacén Vale, espera, espera Hay varias cosas aquí Joder, pero cuántas sierras hay A ver Por la izquierda hay que ir Por la derecha hay Vale, por la derecha parece que no hay mucha cosa Ay, perdón Ay Por la derecha no hay mucha cosa Tenemos una puerta por aquí hacia atrás Y otra hacia la derecha Vale Pues vamos a ir primero por la derecha Ya que es una habitación cerrada Supongo que debería alegrarme de que Hammond esté vivo Pero sigo sin confiar en él Creo que oculta algo sobre la efigie Oh Oh Joder Joder Venga, hombre Joder 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 Me ha quitado toda la vida, tío Hay que decir que esta arma es un poco puta mierda O sea, las cosas como son O sea, está guapa y tal Pero es puta mierda Dios, ¿por qué lo intuía, eh? ¿Por qué intuía esto, eh? Vale No creo que haya nada más por aquí Ok Mejoras No creo que tengamos nada Así que para mejorar Nada La siguiente es con nodo Así que nada Y la siguiente es el ascensor Así que para arriba Detectadas anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento este Buah, me van a hacer polvo, eh Me van a hacer polvo, eh Buah, aquí está el jefe Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada Ya os digo que aquí está el jefe Joder Vamos Mira cómo corta Mira cómo corta Vale Vale Pero es que se mueve muy rápido, tío Se mueve muy rápido, eh Vale Vale, vale Ya está muerto, ya está muerto Perfecto Vale, tenemos que ir por allá Voy a entrar aquí Supongo que sea una habitación pequeña El otro día empecé El manga de Home Sweet Home Que tiene la serie de Netflix Y el manga Prota ¿Eh? En el manga, el Prota Menta Ah, que 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 Esto Joder, que lo nombra O sea, que nombra a Isaac En serio, eh Vale Vale, este es el que está Estaba esto, ¿no? Este es el que estaba Jodiendo el aire No conozco el El Sweet Home Este, el Home Sweet Home No No lo conozco La verdad Está guapo, tío Que hay como así Como cameos Y Vale, aquí hay una movida ¿Qué es esto? Hay que ir por ahí Vale, es que aquí hay un montón De puertas y historias No, no, pero espera, espera No, pero espera, espera Vamos a ver primero esto Vamos a hacer esto bien primero A ver, de ahí hemos salido Pero esto todavía no hemos mirado Esta parte todavía no hemos visto Vamos a analizar un momento esta parte Vale Vamos cogiendo un poco de balas, eh ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Había un bicho ahí Vale, vamos a darle al aire A ver si funciona Sustituyendo depósito de nutrientes ¡Ostras! ¡Ostras! Aquí hay muchas cosas, eh Decidme lo que queráis Pero a mí buena espina no me da esto, eh Vamos a ver un momento el mapa Vale, aquí pone que hay que bajar Hay que bajar Y al otro lado Ah, vale Que hay que hacer Vale, que hay que ir al otro lado Y tal Vale, pero bueno Ya que estamos aquí Aprovechamos Hacerlo aquí, ¿no? O sea, o qué Es que, claro He venido yo por aquí Cuando no tenía que venir Tenía que haber ido primero por el otro lado Mis ansias de exploración Ay, mis ansias de exploración, tío Ya, es que tenía que haber ido por el otro lado No me da igual O sea, supongo que tarde o temprano Teníamos que ir por aquí, así que Da igual Una cosa que otra Vamos haciendo esto ¡Joder! 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 A ver, con el otro no llegaba No llegaba con el otro, tío Vale ¿No me has dejado ni un regalito? ¡Nada! Qué triste Aquí temprano Ingeniero que hace las funciones He bajado para buscar a la doctora Elizabeth Cross Pero no está aquí De hecho, no hay nadie Solo Más basura orgánica por todos lados ¡Joder! Tantas sierras O sea, es que me están dando un montón de sierras Aquí habrá enemigos por todas partes Vale, pero está todo como electrocutado No puedo, no puedo pasar, ¿no? ¿Cómo se saltaba? Así Eso es Vale, parece que hay que romper No sé qué hay que hacer aquí Ah, igual con el ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Vale Vale, con el botón secundario echas la bala O sea, me refiero que no nos sostienes Ok Está bien saberlo Está bien saberlo Ostras, que estoy sin oxígeno No tengo sitio No tengo sitio No tengo sitio Vale, ya está Vale, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Perfecto Entonces voy a usar el pequeño Cojo el mediano Perfecto Y ya me puedo largar de aquí Porque ya Esto está solucionado Increíble Increíble Joder, tengo que Sí, tengo que ir por aquí Primero No, pero ¿por qué no me? No me, no le afecta No le afecta O sea, quiero Ahora ¿Vale? ¿Vale? Vamos, chaval Increíble Muy bien, muy bien, muy bien Pues me sale algún bicho por aquí Esta zona supuestamente Es del bicho anterior Así que no debería Salir ni un bicho No debería Bueno, hay una ventana ahí, eh Cuidado, eh Hay un par de ventanas ahí Que no me fío nada Vale Guardamos Bueno, hemos eliminado otro de estos Dos de aire, eh Supuestamente ya vamos mejor, eh Dos de aire estos Así que Adelante Vale Todavía está cerrado eso Así que Podemos ir al tercero Si eso Al tercer piso Que no sé qué habrá Pero Algo tiene que haber ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ah! Que eran objetivos secundarios ¡Ja! Eran objetivos secundarios Tú ¿Y esto está abierto ahora? No El fondo no está abierto Voy a mirar un momento el mapa Vale La parte de arriba No había mucha cosa, ¿no? Simplemente eso Ahí Espera un momento Que tenemos un terrenito Que no hemos Explorado ahí A la derecha pone Supuestamente por aquí Pero si no hay nada No hay nada aquí Ponía como que había un Un espacio ahí Pero no hay nada Así que Pues nada Vale Vamos al primer piso Porque ya tenemos el objetivo secundario Venso Espera Todavía hay otro Hay otro Todavía Aquí hemos estado Aquí también hemos Hemos salido Hay otro Se le escucha Se le escucha por ahí Pero no sé exactamente dónde Vale Vamos a restaurar esto El aire A ver Sustituyendo depósito De nutrientes No entiendo nada, tío Se le escucha ahí Pero es que no Ahí arriba está ¿Y qué he matado? ¿Lo escucháis? No, no soy yo O sea No estoy loco yo Arriba hay uno Es que le escucho No puedo coger el botín tampoco Ahí sale algo Pero ¿Dónde estará, eh? ¿Dónde estará el otro? La mayor rabia es que le escucho Pero no sé dónde está No, no Parece estar abajo, eh Parece estar abajo, tío Cuando termines de Dito a Isa Por Discord, please Que me han puteado Nada Que quiero preguntarte una cosa Vale Te comento, te comento O sea, te comento O sea, te llamo Te llamo Bueno, si quieres Hablamos ahora No me importa Estoy en directo Pero bueno Si quieres Si es algo muy privado O sea, me refiero Tal Luego Luego hablamos tranquilamente Pero Es que le escucho Y no sé Joder, tío Es que le escucho Eh, termina Tranquilo Vale, perfecto No, no No problem, tío Termino y te Te llamo enseguida Por si acaso Está ahí, eh Lo escucho Por aquí, tío Qué rayada mental, tío Aquí está Es que he matado yo Ah, mira, bueno Aprovechado Vale Eh, porfa Avísame Me acordaré Pero por si acaso Tégame un toquecito Por Por el comentario Lo que sea Por si acaso O sea, las moscas Vale Aquí, por aquí Me cago Bueno, esto La sierra Va a venir aquí bien, eh No, 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 no No, no, no Qué gustico, chaval Madre mía Oye Solo me ha dado uno Ah, no Aquí tenemos otro Vale Está escrito por disco Y ahí tendrás el mensaje Vale, perfecto Perfecto Creo que por aquí hemos terminado Creo que hemos terminado Con lo que ahora vamos a la principal No sé si habrá tenido Ventajas El hecho de De haber Limpiado el aire Supongo que ahora No está medio muerto El tío que está Ahí a la izquierda ¿No? Si he limpio el aire Supuestamente ¿No? No sé si pondrá El... A ver Destruye las cápsulas De veneno Este tío sigue vivo No me cago en Se ha ido Se ha ido Vale Voy a dejar un montón de cosas En el almacén Porque... Porque no tengo sitio Energía de contacto Vale Botiqui mediano Botiqui mediano Si esto fuera Mover Estabilizador También mover Plasma Vamos a mover Por si acaso Este también El lineal También El combustible También Y de sierra Algunos vamos a quitar Un par por ejemplo O así Venga Así Para dejar un poquito de sitio O sea Si no es que Vale Ívanos para arriba Viento Hombre Vale Esto va Como con tiempos O sea Me refiero A asa de aquí Al principio Si Vale 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 Perfecto Aquí tenemos para mejorar Ya se ha cerrado la puerta Muy bien Vamos a mejorar un poquito El arma A ver si podemos Eh Vale Tenemos el de la sierra También Esto que es Capacidad en dos puntos Duración Capacidad Bueno El daño igual Si El daño vamos a mejorar Si El daño mejoramos Vale Y ahora el destabilizador Mejoramos igual Tenemos tres Joder Que putada Necesitamos cuatro ¿Qué es mejor? ¿Duración O energía? Igual Vamos a por energía Eh Así Esto está ya Está a tope hecho ¿No? ¿Esto qué es? Ah Lo del mover Va Bueno Esto Sin más Bien Aire Resistencia Aire Vamos a dejar Un módulo Por si acaso Vamos a dejar Un módulo Por si acaso Vale Vale Genial Genial Vamos bien Vamos bien Ahora tenemos Tenemos un poquito más Tenemos más daño En la sierra También Vale Vale Creo que ya está Vale Botiquín mediante Esto me gusta Ok Vale Y le vamos a los mismos Aquí ¿No? A los mismos Cacharritos De esos que hay que matar Uh Aquí tenemos Ahí estoy viendo Uno de fuego De estos Aquí viene el jefe ese Qué pinta Aquí Jefe Oh Dios Joder Hostias Madre mía Madre mía Qué agobio Qué puta agobio Tío Qué puta Mierda Joder Joder ¿Qué detrás? Detrás Joder Detrás Joder Detrás Madre mía Joder ¡Calco! 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 ¡Carque! es que hay que juntarles a todos hay que juntarles hay que pegarles ahí bien con el fuego vale, vamos a dar una vueltita a ver si podemos juntarles a todos aquí me cago, pero bueno pero bueno me cago no me pido joder, ahí viene ya decía yo que no me piaba joder, en serio en serio Dios, cómo te hacen sufrir, eh, los capullos, eh cómo te hacen sufrir los capullos, eh te juro y todavía habrá más, espérate habrá más todavía sustituyendo depósito de nutrientes vale, ahí dentro está el tipo este el de la respiración clarísimamente además pero cómo que objetivo secundario ¿cómo que objetivo secundario? esto hay que hacer, ¿no? hay que limpiar el aire qué rain no, 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 noOs capullos así Vale, 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 ya está, ya está, ya está Vamos poco a poco mejor Necesito el estabilizador, eh, también te digo Sustituyendo depósito de nutrientes Los nervios Productos tóxicos detectados en el procesamiento de la atmósfera Se ha solicitado reparación Vale, tenemos una puerta por ahí Y aquí otra Vamos a ir por aquí primero y después por la otra y ya está Madre mía, qué mala pinta tiene esto Qué mala pinta Vale Me querían ahí pillar, pero no, no No me vais a pillar, cabritos No me vais a pillar Vale, entonces se ha limpiado esto Ostras, he gastado todo el módulo, eh He gastado todo, absolutamente todo el módulo Así que no tengo ahora... Uf, esto va a ser una putada, eh Ostras, esto va a ser una putada, eh No tengo el de reserva, ¿no? No he traído Buah, chaval, no he traído No he traído el de reserva Pensaba que no iba a necesitar, pero parece ser que sí Vale Vale, el pequeño voy a consumirlo Ah, sí, perfecto Es eso Explotan, chaval Ya está Increíble, tú, eh Cómo he hecho las sierras, eh Qué estilo para echar las sierras, eh Vale Botiquín mediano Vale, de plasma esta Nada más O sea, que habría cositas Más cositas Eh, un estabilizador Sí, señor Sí, señor Qué gustito Sí, señor Es que te da la vida, eh El estabilizador, eh La verdad es que te da la vida Eh... Vamos a ver Entrando en zona de gravedad Si le rompo esto contra el suelo Sí, vale Funciona, funciona No tengo tiempo, ¿no? No tengo... O sea, el aire lo tengo bien, ¿no? Sí, vale El aire está bien Ok, vamos a mover esto hacia la derecha Espera ¿Cómo se hacía esto? Eh... ¿Cómo se ha...? Así, así Eso es ¿Qué pasa? ¡Fuego! Que tenemos ahí bichos ¡Hala, pa' casa, hombre! Vale ¡Eh, eh, quito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uh! Ahí está Vale Perfecto Dame la pasta Y en el otro también Dame la pasta ¿Dónde está la pasta? ¿Dale pasta en el otro? ¿Qué es eso? Nada Vale No está Vale, perfecto Muy bien Pues Vamos allá ¿No puedo ir ahí? Ahora Vale Vale, hay una puerta ¿He ido? ¿Por aquí he ido? No sé si he ido por aquí o por... No, por aquí no he ido, ¿no? Que yo recuerde por aquí no he ido ¿O sí? Esa pata me suena, ¿eh? No, por aquí he ido Eso está cerrado, claro Joder ¡Quieto, hombre! ¡Hombre! Vale Me ha dejado algo ¿Eso es algo? No, no es nada Pero no me dejan nada Ni dinero Ni nada Qué ratas, ¿no? Cuidado con esto, ¿eh? Esto Voy a hacer una cosa Voy a dejarlo por ahí Porque me da que Después vamos a salir Ahí Me da que vamos a salir Y nos van a disparar O alguna movida Y voy a explotar, vamos En mil pedazos Mil pedazo Vale ¡Eh! ¿Pero tenemos que ir por aquí o cómo? Sí, hay que ir por aquí, sí Pero no hemos ido al tejer piso todavía Estoy en el sistema hidropólico Intento localizar a subingeniero Jacob Temple No puede llegar a esta ingeniería Claro que sé que hay una alerta médica Por eso intento localizarlo No, estamos a salvo El monorraíl no funciona Y no llegamos a las cápsulas de escape Cuidado Cuidado, ¿eh? Hola Cuidado Todas estas movidas no me gustan, ¿eh? Están juntas Ahí se acertamos, tío ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¡Ay! Ah, no habrá que tirar esto, ¿no? Igual hay que tirar esto, ¿eh? Ah, vale Abrimos la puerta Ok, ok Te vas a asegurarnos ¿Hay alguna cosa? ¿Alguna otra cosa por ahí? A ver Vale Vale, vamos a pasar A ver si A ver si hay suerte Espero que haya suerte ¡A ver si hay suerte! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale Vale, vale Bien Bien, 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 bien Otro menos, ¿eh? Ahí ya salimos por aquí Y deberíamos estar justo en la otra En el otro lado de la sala Deberíamos salir del otro lado de la sala Eso es Y podemos entrar por la puerta ahí, ¿no? A ver Genial Y aquí hay algo O sea Ponen unas flechas Esto es pero Ascensor Pero ¿Aquí qué hay? Tiene que haber algo aquí Vale Por ahí se va Así que Vamos a mirar un momento lo que hay aquí ¡Oh! Un odito de estos Sí, señor Por aquí hay la vida, ¿no? Es lo primero que he visto He visto un modo de vida de estos Ah, lo habré cogido Ya está, supongo Supongo que lo habré cogido Vale Pues vámonos por aquí A ver qué hay En algún ascensor Me va a dar un susto Ya Es que me lo veo Y no sé en cuál Me lo veo venir Así que me va a salir por encima ¿Sabes? El bicho Me lo veo venir Elevador de carga La de la sierra está bastante bien La de la sierra La verdad Cuidado, eh Cuidado que viene El bicho Cuidado que viene Kilotoneladas Está bien dicho Joder Que me lo han matado Es que no sé si hay más O solo son estos Un corte por aquí Y otro por allá Vale 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 Creo que ya está Vamos a recuperar un poco de vida Con uno de estos Muy bien Aquí tenemos el ascensor ¿Vale? Entonces Si no me equivoco Tenemos que subir al tercer piso ¿No? Si no me equivoco Por aquí Espera ¿No tengo que subir al tercer piso? Ah Aquí hay uno de estos bichos ¿No? Parece ser Genial Cuidado que no hay ni el bicho final ahora, eh Bueno, el final no Pero Ya me entendéis El bicho grande Porque no aparecía hasta ahora Alciman ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás? Muy buenas Vale, sí Hay que subir para arriba, eh Hay que subir para arriba Esto no sé si hace algo Voy a cambiarlo Pero bueno Voy a subir al nivel 3 Pero en el otro sitio Nos queda uno, tío Nos queda uno en el otro sitio, eh Se escuchaba al tío Ahí Al bicho Con un problema Un problema de asma Pero vamos Aparente No resulta un poco lento El ascensor este Madre mía Podéis poner musiquita De ascensor, tío Y Vale Ok ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡No! ¿Cómo que no tomo espacio? Pues esto es soltar Ataba por culo Vale Eh... Joder, es que... Es que vale un montón esto, tío Bueno, vamos a llegar al segundo piso Igual Hay que ir al segundo Me parece extraño Bueno A que el jefe está en el otro lado En el otro lado Porque había más espacio Para luchar ahí, en el otro lado Igual el jefe está en el otro lado Sí Venga que sí Juraría que sí Hay que ir para abajo Pues sí hay que ir para abajo Ah, igual nos estaba señalando antes el esto El cambiar el... Joder Vale, vale, entiendo Entiendo ¿Cuánto tiempo Juegas al día? ¿Se ocio? Buah, depende Depende muchísimo Normalmente me gusta aprovechar la hora de comer Para jugar Pues ahí una horita o lo que sea Luego también Igual al cenar O después de cenar O así Un poquito Y... Y si es un día muy ajetreado Pues ni siquiera a veces como Y si es un día muy tranquilo Pues igual A la tarde también me he hecho una partidita O sea, depende un poco ¿Sabes? Me gusta aprovechar cuando como Para jugar Y si... Y si eso Si... Tengo más tiempo Pues a la tarde un poquito A la mañana A la mañana también a veces Me despierto muy muy temprano Y he hecho una partidita Si me apetece mucho Y si no Pues... Eh... Del revés Que hay veces que hay mucho trabajo Y que... ¡Ostras! ¡No! Vale Eh... Y hay veces que no puedo Ni jugar Peña Galion ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Vale, vamos a pasar a esto Mmm... Bueno, primero que... A ver, que vomito un poco esto Como podía haber pasado Pero... Bueno, cago Ah, vale Este sí que no funciona Sí Sí O sea, que no es que se pare Sino que hay uno en el medio Que no funciona Vale Vamos a guardar un momento aquí Y vamos a vaciar el almacén Un momento también Vamos a vaciar el almacén Vale, pero ahora nos toca el jefe seguro, eh Vamos Seguro, seguro Vale Vale, algún día... Vale, no tengo diagramas Eh... Vamos a mover el botiquín Mover Dejamos dos O tres botiquines Vamos a dejar... Bueno, esto Lo movemos Aire El aire dejamos Lo voy a mover Por si acaso el aire Eh... De plasma voy a mover Esto por supuesto también Vale Vale, cuchillas de sierra Vale, yo creo que Podemos hacerlo con esto, eh Yo creo que podemos hacerlo Pero bueno, ya se verá Sí, sí El combate va a ser en otro lado Es que ya... Me lo temía, eh Me lo temía Porque el sitio estaba muy preparado para... Estaba muy preparadito para el combate Bueno, ahí nos falta un esto Un... Un bicho de estos de aire Me parece Para... Para matar Y aparte de eso Yo creo que ya... Lo que pasa es que no lo encuentro Estaba por ahí Y se le escuchaba Pero no... No lo encuentro Mira, fíjate Fíjate este lugar Este lugar es de combate Seguro, vamos Y aquí hay uno que no lo encuentro Tenemos que respirar Por aquí no está En el primer piso parece que no está Pero se le escucha en el primer piso No, este es el tío Como creo que nos marcará esto Sustituyendo depósito de nutrientes Este ascensor va mucho más rápido Pero muchísimo, vamos Vale, hay que ir para abajo Igual me llevo uno de estos, eh No sé qué decís vosotros Pero vamos, que yo igual me llevo uno de estos Así Por si las moscas ¿Dónde está? Vale Sustituyendo depósito de nutrientes Que no, que no Que falta uno Pero me pone para activar esto Mira Me pone para activar esto Pero no me No habrá un bug, ¿no? Es que me da la sensación Me da la sensación De que este no me ha contado, eh Porque fijaos que hay esporas todavía Y no debía haber esporas, eh Me da este que Me da que no me ha contado este Fijaros que está yendo esporas esto Y Me cago en aquel Aquel es un bug Buah, chaval Aquel es un bug No puede ser, tío No puede ser que sea un bug Porque se le escucha, tío Se le escucha Y es que todavía Salen poros ¿Ves? Está ahí Por eso lo escuchaba En el primer piso Que sí, que sí Que no Joder Es este No, no Porque eso Claro Y por eso la misión En realidad Me manda aquí O sea La misión Debería terminar Pero no me deja Terminar Porque hay esporas Todavía por ahí Que sí, que sí Es que lo escucho Aquí detrás Lo escucho Ahí detrás Tío Lo escucho Ahí detrás Que sí, que sí Mira las esporas Mira las esporas Tío Está bugueado Está bugueado Este tío Fijaos que ni siquiera Me pone El aire a respirar Fijaos ahí detrás No me pone Cuando entramos En las esporas Normalmente Te pone el aire Es que está ahí Tío Es que lo Lo escucho No sé si escucháis Vosotros Pero está ahí ¿Qué pone ahí? ¿Eso qué es? Aire Está Ah, está Estabilizado Es que no hay Más puertas Está ahí Es que está ahí Tío Se ha bugueado Tío Lo escucháis ¿No? ¿Lo escucháis? Que sí, que sí Que se ha bugueado Tío Se ha bugueado Tío La voz esa robótica No Como un respiro Como que hace Así como Como que está Que no puede Joder Vaya puta mierda De interpretación Como que está Que no puede Respirar Se escuchaba En el primer piso Y no sabía antes Dónde se escuchaba Pero es ese Está bugueado Seguro Voy a hacer una cosa Voy a salir al menú Y voy a entrar Pero me parece Me parece Que está bugueado Esta parte Por eso antes No me Me extrañaba A ver cuál no Joder Es que Qué mal Por eso es que La misión Me manda A cambiar el aire Pero no me deja Cambiar el aire Porque me falta uno Voy a hacer una cosa Vamos a salir Vamos a salir Vale Y de paso No De paso Este tiene lo de No No tiene aumento De FPS No Vale Vamos a mirar Vamos a mirar A ver si Buah Vaya liada Tío Vaya liada O sea Que se me ha Se me habrá bugueado Pues vaya mierda Tío Qué jodidamente Pareciente la intro De Sí De 360 Sí, sí Totalmente Totalmente Es muy bonita Bueno Muchas intros son bonitas La verdad Vamos a probar A ver si así Yo que sé Vale No creo que se haya solucionado Si se ha Si se ha bugueado De verdad No se ha solucionado ¿Ves? Destruye las cápsulas de veneno Es que me falta una Es que me falta una Es que me falta esta O me falta otra Es que no No hay otra Además esta me señala Aquí directamente No, no Es que no hay otra No hay otra Es que lo escucho Es que lo escucho Qué rabia Tío Qué rabia Oye Me vais a perdonar Un segundo Me vais a perdonar Voy a ver un speedrun De Dead Space Para ver si me estoy dejando alguno O realmente O realmente es O es un bug A ver Vale Aquí todavía no he llegado Esta parte tampoco Qué putada Tío Qué putada Es que está ahí Es que Es que Es que lo escucho Tío Es que Además está con las Desporas Tío Está ahí Totalmente Que sí Que sí Es que está ahí Es que está ahí Tío Eh Cómo es esto A ver un momento Destruir las cápsulas de veneno Voy a poner Dead Space Destruir Las cápsulas Vale Eh Simplemente por ver A ver si Si eso es Lo que debería A ver Voy a poner Hay alguno Que está Bugeado Esto Hay algún Bug Por ahí Joder Qué rabia Tío Por lo bien Que estaba Aquí Estuviese en los puntos Encima Nuestro Que solo grita Ah vale Esto No Pasamos 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 Eh Qué es esto Cuatro taquillas No No Esto Contaminación Esto estamos No Ambiental Sí La seis Aquí estamos Seis Contaminación Cargador Pero En nivel 3 Veremos Tres cajas verdes Un semiconductor Vale Esto ya hemos Hecho Ya ha muerto El enemigo obeso Giramos a la izquierda Pero Intoxicador Rápidamente Rompemos la caja verde Y salimos corriendo Que nos atacaba Un clon negro No Pero es que No Es que Yo creo que vamos a dejarlo aquí Porque 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 esto está buggeado Estoy Estoy Vamos Porque es que además Mira fíjate Es que me pone para Para darle Ahí Al A seguir la misión Pero es que se escucha el bicho O sea se escucha Se escucha el bicho Y además pone Destruye la cápsula de veneno Que me falta una sola cápsula de veneno Me falta solo una Esto está totalmente buggeado Totalmente buggeado Tío Qué rabia tío Qué rabia tío Nada pues Nos quedamos aquí Yo creo Con la guía No hay No hay Es que se escucha ahí Tío Es que se escucha ahí Es que lo tengo Sé seguro por tres cosas La primera Que me dicen Para seguir con la misión aquí Y no puedo seguir Porque todavía no está limpio el todo La segunda La segunda que escucho aquí detrás Y la tercera Porque yo que sé Porque Porque sí Es que le escucháis Está ahí Qué rabia me da esto Qué rabia me da esto ¿Ves? Cuando está muerto Las esporas se van No hay esporas ¿Ves? Es que es el de abajo Tío Es el de abajo Tío Buah Estoy totalmente Estoy jodido Estoy jodido Porque Ya me hemos pasado Un cachito de juego Tío Y quería terminarlo Pero Va a ser que no No hay forma No hay forma de Cargar nivel Y nada ¿No? Pues no sé Ya miraré Pero esto tiene pinta De que vamos a dejar aquí La serie O sea Vamos a dejar Porque Ya lo buscaré yo Fuera de cámara A ver si hay alguno Pero Me parece Pero además Por el ruido Ya os he dicho Por el ruido Por las esporas Por la misión Que me Me tiende a continuar Porque la misión Entiendo como que Ya lo he matado Pero no está muerto O sea Me da a mí que esto Que está jodido esto Así que Nada Vamos a dejarlo aquí Eh Guau Un poco de bajón Un poco de bajón Porque estaba Me estaba Me estaba divirtiendo Pero Así Y además No me gusta dejar Las cosas a medias Pero bueno Habrá que dejarlo Porque empezar de nuevo Otra vez No 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 Así que bueno Nada Muchas gracias por estar aquí Ya sabéis Like si os ha gustado Bueno Que estéis en preferido Compartidlo por ahí El canal de Twitch El canal de Youtube Y todas las movidas Y nos vemos la siguiente ¿Vale? Un saludito Y adiós Adiós David Abrazote Y encantado de compartir Este rato Igualmente tío Chao 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 Gracias.